Solar, baja confirmada. Bueno, este es el mapa gampero, ¿no? Todos. A ver, en sí, en todos los sitios tienes acceso desde varias puertas o desde arriba. Vamos, que me meto encima de un tejado, me estás diciendo. Si hay gente que se pone abajo, ahí mismo, en esa esquina que ves en la puerta derecha, pues se pone ahí y ya está. Si hay gente que se pone así y ya está. Y cuando muera, pues ha muerto. Hay gente que no tiene vergüenza. Que no se espera ni a buscarse una esquina perfecta. ¿Qué personalizada me pongo, tío? Yo qué sé. Yo he ido probando todas. Prueba la 4. La 4, M1. Es un láser de mierda, ¿verdad? Sí. Hijo de puta. No, 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 pero mata que da gusto. ¿Sí? Sí, sí, empieza a lanzar un láser rojo ahí. ¡Ven! 2XP. Hostia, qué lento es, ¿no? Hostia, qué lento, tío. Me parece súper lento. Si quieres, para ir más rápido, saltas un poquito y aprietas el L3. ¡Muere, cabrón! Me he matado a uno. ¡He matado a uno! ¡Qué guagazo! ¡Soy un guarro, tío! Yo de momento no he visto a nadie. Fuera de los límites, que fuera de los límites. ¡He matado a dos! ¡Ay, qué cabrón! Este te lo he quitado. Asistencia. Bueno, bueno, de momento estoy on fire, ¿eh? Mira, por aquí vienen más. ¿Por dónde estoy yo? ¡Mierda! ¡Ah, me ha matado el cabrón este! Hostia, puta. Chapita. ¡Cabalacionista! Hostia, me ha pegado una hostia. Sí, sí, cuando aquí el acuchillador es darte una hostia y mandarte a tomar por... ¡Uf! Aquí... Esto sí que me lo creo, en un comandazo. ¡Uh! Tengo una chapa. ¡Baja confirmada! ¡Buah! Me ha fundido, pero bien, con el láser ese que también. Tiene la misma arma que yo, el cabrón. Hombre, casi todos tenemos las mismas. A ver... ¡Ah! Me mató. ¿Quién viene por aquí? Hostia, es que de verdad... Hay uno por el conducto del agua este grande. Le pillo que es el que me mató. Hostia, ¿acabo de tirar una granada al Tuntún? Ah, es una pelota aquí, la granada. ¡Hijo puta! Hostia, no he visto a la Xavi. He ido por chapas y no las he visto, ¿eh? ¡Venganza! ¡Ojo! ¡Qué cabrón! ¿Eres tú el que la han matado? Seré yo. Oye, ¿es Immanuel Arias el que está hablando? No. Puede ser Immanuel si lo tienes en latino. ¿Será el Immanuel de Latinoamérica? ¡El Immanuel! ¡Hostia, puta! ¡Qué hostia sale el tío a ese! Sí, sí, no. Los golpes del esoesqueleto se marcan también en el mapa. ¡Hostia, qué susto! Pensaba que era enemigo ese. Mira, está lento de aquí. Hay dos ahí arriba. ¡Resistencia! ¡Mierda! Puto campero de tejado. No voy a desbloquear en una puta racha. Lo estoy viendo, ¿eh? Oye, lo máximo ha sido... ¡Joder! Están los dos ahí en el tejado. Ha sido de cinco. Sí. Es que está... ¡Uf! Es que no ve... ¡Mierda! ¡Cabrón! ¿Cómo sabía que estaba ahí? Ah, porque me ha visto. Porque me ha visto, joder. Voy a cambiar de arma, ¿eh? Sí, sí. Yo lo que voy haciendo, probando distintas... Es que a mí esto del láser no... ¡Muere, cabrón! O sea, no estoy pillando ni una, ¿eh, tío? Las mato, pero... Porque eres un camper. Sí. ¡Hostia, mierda! ¿Y este dónde sale, tío? Estaba ahí, estaba ahí. Qué cabrón. A ver. Me mató a mí. Cambia el armamento. Me pongo... La bal. O la tac, la tac. La tac es escopeta. ¿Sí? Hostia, mierda. Pues la cagada. Escopeta de aire, ya verás. ¿De aire? Sí, sí, sí. Aire comprimido. Funciona muy bien. Lo que pasa que eso... A cierta distancia. Venga. Pero, ¿de dónde es cojones? ¿Qué ha hecho, tío? Se ha caído uno delante nuestra. ¿Nos ha hecho la 3-14 o era otro, tío? A mí me ha matado otro que venía por detrás. Yo he matado al que cayó por la puerta, que mató a uno. Bueno. Rango 3, vamos. Va, tío. Me he encontrado a dos. Ya está, ya está. Ya tengo una arma. Creo que esta es más acorde a la normalidad. Call of Duty. Voy a ponerme equilibrado, a ver cuál es esta. Que abajo hay más, ¿eh? Hay más armas. Sí. Buah, tío. Imposible. Soy más lento, más manco. No se han remontado, ¿eh? Esto se remonta otra vez. Joder, qué asqueroso el del edificio ese, macho. Ya, voy a pillar por detrás. Si no tiene el otro aquí cubriendo. Sí, miales. Bueno, ¿y la chapa? ¿No la puedo pillar o qué? Ahora. ¡Olé! Ahí, chaval. La que se ha llevado. Venga, ya. Tengo que habituar cómo son las bombas estas. ¡Muere, cabrón! ¡Coño! ¡Hala! ¡Qué trozo de campero, tío! ¡Qué rata! Es que me he caído ahí cegao. ¡Muere, cabrón! Mucho será que acaben positivo esta partida. ¡Hala, hala, 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 tío! Esto de los tejados... Que la peña se quede en tejados, me mola la mierda, tío. Muerto ahí en el tejado, mata reyes. Me mola, pone mata reyes. ¡Mata reyes! Me he puesto ahora la siguiente, correr. Lo que pasa es que este es su fusil. ¿Y aquí arriba no me puedo subir? No. Ya se ve que no. ¡Ando perdido! No, va bien. Digo, va bien. Venga, baja con firma de ahí. ¡No, no, no! Venga, bien, ahí. Por detrás. ¿Aquí no hay nidos? ¡Oh, sí, 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 sí! Que hay gente. ¡Sorpresa! Es que no sé ni por dónde voy, ¿sabes? ¡Mierda! Pero notas lo de los servidores que te decía yo. Puede que sí. Que las balas... ¡Mierda! Había un tío aquí y ni le he visto, tío. Sí, yo creo que sí. Que se nota un huevo. Es que cuando... Bueno, los otros Call of Duty cuando disparabas a alguien... Sí, sí, media hora. ...as que marcaba una X... Sí, sí, sí. Ahora es... Le da, pues ya está. Le ha dado. ¡Uh, Meta Reyes me han dado a mí también! Perforación. Soy un perforador. ¡Uh, perforanos! Hombre, no se me está dando mal para ser la primera partida, ¿eh? Ya verás cuando le pides el truco a ese esqueleto. Claro. No veo una mierda. ¡Uh, vaya doble, nene! Perdimos la ventaja. ¡Ah, qué rápido ha sido ese! Está ahí la cosa, ¿eh? Es más perdido. ¡Está... ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Qué putada! ¡Qué putada! ¿Con el cuchillo ha matado? No. Una puñetazo. ¡Ustia, nene! ¡Vaya hostia! ¡Vaya hostiazo! No vuelve a ir por eso. ¡Eh, que dan positivo! ¡Eh, tengo un pin rojo! Pues yo tengo tres rayas, tío. ¡Eh, que dan positivo! ¡En mi primera partida! ¡Eh, que dan positivo! ¡Qué grande! Pues he subido dos niveles. Mira cómo suena el mando. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Suena el mando? Bueno, yo es que llevo casco, si no... ¡Ah, vaya! ¿Es verdad? ¡Hostia! Cada vez que desbloqueas algo... ¡Va, nada! No está mal, ¿eh? Tiene... No está mal. Yo creo que se le puede dar una oportunidad, ¿no?